No, no estoy loco, quiero que veáis y os fijéis siempre que vayáis al campo o cualquier momento fijaros como tengo el parabrisas después de, si hoy habremos hecho unos pocos de kilómetros pero quiero que observéis que se ve un montón de mosquitos y un montón de insectos que se han estrellado contra lo que es el cristal, eso es síntoma de que con estas temperaturas que estamos teniendo y esta humedad tenemos la fauna un poco revuelta, así que hay que observar glifodes y movimientos que puede haber en este momento en cualquier tipo de cultivo, vale, pues nada más, es un nava, lo hacemos juntos